El Tren El Tren El Tren Soy Pau García Miela, me llaman joven emprendedor y odio que me llaman joven emprendedor. Y mi saludo es en forma de disculpa por tener que irme porque el tren sale dentro de poco. Que no se dejen aconsejar por nadie, que la empiecen y que todo el mundo les diera cosas malas, pero que da igual, que es mejor cuando te dicen algo malo y luego te va bien, porque dices, toma, doble golpe, es como los videojuegos. Es que Cloud Computing nunca va a morir, esto lo tengo muy claro, Cloud Computing dura toda la vida y cuando yo me muera habrán 100 años más de Cloud Computing.